Pues seguimos, seguimos en directo cuando son las 1 y 3 minutos de la tarde, como les anunciaba antes de irnos a publicidad. Vamos a recordarles y anunciarles esas cuartas jornadas sobre memoria democrática que se están organizando aquí en Sanlúcar de Barrameda, de la mano del foro por la memoria democrática de Sanlúcar, que comenzaban ayer lunes en la Casa de la Juventud, con la inauguración, la presentación también de un libro de Ana Martínez Ruz, que continuarán, como decimos, durante la tarde de hoy martes, mañana miércoles y el próximo jueves con la proyección de esa magnífica película en el Cine al Andaluz. Esta misma tarde, precisamente, vamos a tener la presentación de un libro, del libro titulado Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, cuyo autor se encuentra hoy con nosotros, que es Francisco Menacho, profesor jubilado ya y autor, como decimos, de este libro. Le vamos a dar la bienvenida a Francisco. Muy buenas, Francisco, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, también estará con nosotros uno de los conferenciantes de esta misma tarde sobre... nos va a hablar en esta jornada sobre las misiones pedagógicas en la Segunda República. Él es Eugenio Manuel Otero, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Santiago. Muy buenas, Eugenio, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. ¿Es Universidad de Santiago de Compostela? De Santiago de Compostela, sí. Bueno, pues encantado de estar aquí. Bueno, pues nosotros encantadísimos de que estén con nosotros y de dar a conocer un poquito más en qué va a consistir esta tarde, de estas jornadas, como decimos, que tienen un nexo en común, que son esas misiones pedagógicas que se llevaron durante la Segunda República. Vamos a hablar de forma general de ellas y también, bueno, centrarnos un poquito más, como bien hace Francisco en su libro, en la provincia, en Cádiz. Pero a mí me gustaría comenzar con Eugenio para que nos contaras un poquito así, en forma más general, ¿no? ¿Cuáles son y qué significaban esas misiones pedagógicas? Bueno, las misiones pedagógicas fue una acción extraordinaria de la Segunda República. Quizá uno de los momentos más luminosos en el ámbito de la educación que tiene la Segunda República, que era llevar cultura, animación cultural y otras cosas más, que podemos un poquito desgranar ahora aquí, a las aldeas más abandonadas, a las aldeas más perdidas, a los lugares más incomunicados, porque ahí no llegaba la acción de la modernidad, no llegaba incluso lo que era el pensamiento, lo que quería ser la democracia con la República. Y es una idea que ya tenía desde hace mucho tiempo Francisco Giner de los Ríos, la institución y la enseñanza, porque se daban cuenta que los maestros en las aldeas estaban completamente desamparados y al albur de lo que a veces querían los caciques o el párroco, que a veces no tenían libertad siquiera para hablar acerca de lo que tenía que hablar un maestro, que se había constreñido a hablar lo que el cura o el cacique le permitían hablar. Entonces, las misiones pedagógicas lo que trataban es que darle ese apoyo a los maestros rurales. Usted también es excomisario de esa exposición sobre las misiones pedagógicas. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren dar a conocer ahora mismo actualmente con esa exposición? Hombre, es una exposición que ahora se está difundiendo, se sigue difundiendo en España por paneles. La exposición se inauguró en diciembre, la exposición grande se inauguró en diciembre de 2006, circuló así como tal exposición grande por varias ciudades, sobre todo el centro de España, por Soria, Segovia, León. Y después, ahora, por el resto de España, desde entonces, desde el año 2008-2009, está circulando por paneles. Es un conjunto de paneles donde se muestran todas las misiones pedagógicas y los servicios que tenía. Sobre todo, lo que hay que reivindicar en un momento como el que tenemos, sobre todo ahora, que a veces la historia de España se conoce mal. Se conoce mal y se conoce a veces de una manera muy sesgada. Y cuando tú te encuentras con algo tan luminoso como fueron las misiones pedagógicas, que es irrepetible, que no lo hay en ningún otro país del mundo, tal como se desarrollaron en España, con tanta generosidad, con tanto entusiasmo, con tanto apoyo por parte de los maestros, porque los maestros estaban entusiasmados con las misiones pedagógicas, y estaban entusiasmados, sobre todo, entre otras cosas, además porque la República los estaba tratando muy bien. A los maestros la República los trató muy bien, tanto económicamente, porque subió sustancialmente el sueldo que cobraban antes de la República, la Segunda República les dio un sueldo digno, como la consideración social que empiezan a tener los maestros en la Segunda República, como personas, como un oficio, que ya no es un oficio de desarrapados, no es un oficio donde la gente tiene que buscarse de qué vivir con un segundo sueldo, sino que simplemente tenían un sueldo que les daba para vivir y que les daba prestigio social. Y estaban más valorados. Y estaban más valorados, claro. De eso vamos a hablar también dentro de un ratito, si actualmente se sigue valorando esa labor que realizan los maestros. Francisco, usted se centra, como decimos, más en Cádiz y sobre todo en la figura del profesor, de Antonio Galvez Jiménez, ¿no? Sí, pero antes me voy a permitir un inciso, decir que para mí hoy es de los momentos más felices de mi vida, porque estar aquí con Eugenio, quien tanto me ha iluminado y de quien tanto he bebido para escribir el libro, pues no me podía imaginar que estuviera aquí. Así que, bueno. Y quiero reconocer, que se reconozca públicamente, que estamos ante uno de los, si no el mejor, de los mejores especialistas que hay en Misiones Especiales en España. Tanto yo creo que el acierto del Foro Democrático por esta jornada, y vosotros por hacer esta pequeña entrevista, yo creo que en un momento en el que estamos, recordar todo lo que ha dicho Eugenio, algunas cosas más que veremos, yo creo que es de plena actualidad. Pues como decíamos, se centra en esa labor que realizó al que llamaban el maestro Villaluenga, ¿no? Sí, los padres no eran de allí, pero él nació en Villaluenga, y las misiones, yo coincido con Eugenio, que para mí es la experiencia educativa y cultural más importante que había en el mundo rural en toda la historia de España. Yo creo que no se ha dado esa expresión, esa ilusión que despertó en el pueblo, y se dio porque había un patronato que organizaba las misiones, pero yo creo que se dio, tiene dos patas, y otra pata fundamental, porque tenía que haber un maestro, un maestro en el pueblo, o un grupo de maestros ilusionados con ganas de que aquellos no fueran allí, porque la idea no es que las misiones estuvieran allí una semana en un pueblo, sino que hubiera maestros que después pudieran continuar esa labor en el mismo pueblo y en los pueblos alrededor. Por lo tanto, había que buscar esos maestros. Y Antonio Galvez fue uno de ellos. Antonio Galvez, pues, desde que llegó con 20 años de maestro a Villaluenga, pues se metió en todos los fregados. Estaba en la junta para restaurar la iglesia, fue el que pidió dinero a todos los pueblos para hacer la primera escuela, fue el que organizó todo el documento y demás para que Villaluenga tuviera, fíjate bien, Villaluenga tuviera el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz, un stand en la expo de Sevilla de 1929. Y esas cosas, hay un catálogo precioso de la exposición que organizó él, y después, pues, todo lo que es relacionado con las misiones y las colonias escolares, y algo también que se habla muy poco y que tuvo su importancia, y él fue uno de los promotores y fue uno de los que más se movió en Andalucía, que era la mutualidad de escolares. ¿En aquel momento ya existían? La mutualidad de escolares fue algo que al principio se puso de forma voluntaria en los colegios, pero que a partir de 1919 era obligatorio que en todos los colegios tuvieran una mutualidad escolar, que era una especie de asociación de niños, eran obligatorias que existieran los colegios, pero voluntarias para los niños. Entonces, los niños se asociaban, pagaban una cuota a los padres, daban también dinero los alcaldes, buscaban dinero por otro lado, y eran como una asociación para que en caso de necesidad se pudiera socorrer a los demás niños. Y eso significaba, con otra cosa que iba relacionada con la mutualidad, que tenían una actividad que se llamaba en cotos, aquí en Villaluenga, por ejemplo, se puso un coto para cultivar chopos. Entonces, eso significaba que había un sentido de la responsabilidad, un sentido de la solidaridad, del trabajo, es decir, la educación integral del niño. Entonces, eso se habla muy poco en la provincia, y fue algo muy importante que, como digo, a partir de 1919 era obligatorio, pero no todos los colegios la crearon, lo dejaron ahí. Sin embargo, allí fue hasta el punto que Antonio Galvez fue el representante de Andalucía en Madrid, el año 33, creo que fue el 34, de una jornada que hubo de mutualidad escolares nacionales, fue organizada por el Instituto Nacional de Provisión, y Antonio Galvez fue el que representó a Andalucía con una charla sobre los cotos agrícolas y lo que podían contribuir al desarrollo de los pueblos. Yo les quería preguntar a ambos, ¿cómo se organizaba? Es decir, ¿cómo el pueblo pedía esa misión, esos profesores? ¿Cómo se hacía? Bueno, lo habitual, bueno, aparte de las primeras misiones, que fue un poco ellos, el propio patronato, patronato no importante, o digo, si estaba Pedro Salinas y Antonio Machado, entre otras muchas personas relevantes, quiero decir que era un patronato de personas extraordinarias, ¿no? Y entonces, normalmente, si tenían interés, había una petición por parte de un maestro, por parte de un pueblo, por parte de alguna persona importante, entonces, normalmente, se iba, se pedía información, y al final se hacía, como pasó aquí en Cádiz, una primera misión, ¿no? Una primera misión, porque ya había, además, lo puede contar con más información, ya había unos antecedentes para haber enviado aquí una primera misión. Entonces, pues claro, normalmente, con esa misión venía una biblioteca, venía cine, y entonces es muy interesante la cuestión del cine, porque era la primera vez que normalmente en muchas aldeas se conocía la luz eléctrica. No es que se conociera el cine, es que se conocía por primera vez la luz eléctrica. Entonces, la gran impresión no era ya ver el cine, que eso sí, era extraordinaria, sino en el momento en que se le daba al conmutador de las baterías y la noche se iluminaba, ¿no? Entonces, la gran admiración que de repente tenían los campesinos de ver la luz. Con esto, pues había discos, que era una cosa muy novedosa en aquel momento, llevaban discos con música popular, música culta, en algunos casos, ya después, pero a veces siempre separadamente, no siempre con la misión, había un museo de copias de cuadros del Museo del Prado, que circuló en dos colecciones, circuló por toda España. Claro, cuando hablamos de copias de cuadros del Museo del Prado, pensar que una parte importante de esas copias de cuadros eran de Ramón Gaya. Bueno, otras eran de Eduardo Vicente, había algunos otros pintores. Ramón Gaya, que en aquel momento tenía 21 años, 21 o 22 años, y que estaba metido en todo el aparato de las misiones pedagógicas. Bueno, la labor fue inmensa. Una cosa que también hay que, y con esto termino y te dejo hablar, si no, es que yo me enrollo muchísimo cuando hablo de esas cosas, una de las cosas muy importantes que hay que decir de las misiones pedagógicas, es que fue la campaña de lectura, de animación a la lectura, más importante que hubo en España, en toda la historia de España. Se llegaron a distribuir 5.522 bibliotecas en esos cinco años en que hubo misiones pedagógicas. 5.522 bibliotecas, alrededor de 600.000 libros. En las aldeas, mayoritariamente, alguna cosa, pues si a un farero, pues por ejemplo, de alguna biblioteca, si alguna cosa, alguna serra, pero sobre todo en aldeas donde la gente, mucha de la gente que vivía ahí, no sabía leer. Y entonces venían a veces los hijos que iban a la escuela y les leían a los padres que no sabían leer. Hay que imaginarse la situación, porque no había caminos. No había caminos. Y había que llegar andando, caminando y llevando las cosas en una mula. Impresionante. Estábamos viendo ilustraciones precisamente del libro de Francisco, de esa colonia veraniga. Háblanos un poquito de ella. Bueno, la colonia, yo creo que, decía Eugenio, hay que ponerse en aquel momento. Estamos hablando de 1932, en la que 12 niños y 8 niñas de entre 8 y 14 años salen por primera vez de un pueblo. Y juntos, juntos, cuando la enseñanza era, las pocas escuelas que había eran niños y niñas, bueno, eran todos juntos. La labor que tuvo que hacer António Galvez para convencer a los padres, no querían, entonces al principio lo primero que hizo apuntaba a sus tres hijos. Claro, cuando vieron que iban, sucedió, pues no tiene que ser malo. Entonces fue una experiencia, el día que salieron, la banda música tocando la marselleza, con la camioneta, todos los pueblos detrás, fue increíble. Niños que Elías Aguja, que fue el benefactor de la colonia, un hombre de dinero, pues le mandó, antes de que viene, le mandó a cada niño un sombrero, dos babis, tres padres para la gata. Y fíjate que es curioso, que tres niños y niñas, cuando le piden los números de zapatos para mandarles a la pala gata, no sabían, no se habían comprado nunca un zapato, se lo hacían padres de parto allí, entonces no sabían qué número tenían. Entonces, esos niños que no habían visto el mar, que los padres habían salido, que salían al servicio militar, pero las madres no habían salido nunca. Así que, verse de pronto, todos juntos, que también hoy sea, porque Elías Aguja no quería que, ¿cómo iban a estar mezclados niños y niñas? Hay una frase preciosa, dice, bueno, y si una niña se hace mujer, ¿quién la atiende? En aquel momento, bueno, claro, porque eran todos exploradores los que la llevaban, eran hombres. Bueno, pues al final la mujer del guarda se hizo cargo de la niña, una habitación aparte, se fueron. Los niños pasaron aquí algo más de un mes de maravilla, de maravilla. Visitaron las cartas que escriben ellos, porque las misiones tenían, no era una labor solamente recreativa, no era pedagógica muy importante, porque aquí aprendían juegos. Por primera vez, antes de llegar a las misiones, aquí tenían proyecciones de cine, tenían discos de audiciones de música, y después ellos redactaban por las noches lo que habían visto. Le iban guardando una carpeta, que después, en septiembre, cuando llegaron al colegio, es donde hicieron ese diario, que para mí es una maravilla, que escribieron. Y lo que hizo el niño, hemos visto un barco por primera vez. Claro, entonces Elías Aguja, viendo la felicidad de los niños, que se bañaban, y bueno, ¿por qué no vienen un día los padres también? Y entonces los trajo todos los días a los padres al puerto, a ver una corrida de toros. Y estuvieron juntos, bueno, aquello fue el no va más. Y después ya, cuando vuelven, cuando vuelven, el recibimiento que le hacen, bueno, hay una impresión del sargento con los bigotes, todos llorando, los monitores llorando ellos. Y hay una, en el libro hay una tabla, porque las misiones, pues, o sea, las colonias, perdón, la primera se hizo aquí en España, en San Vicente de la Barquera, con Bartolomé Cosío, previamente el presidente del patronato de 1887, y en un principio, algo que viene de Suiza, en la que los niños más pobres de las ciudades, con enfermedad, los llevaban a las montañas para sanarlos. Bueno, pues aquí, el tiempo que estuvo, en el mes que estuvieron, se le hace a los niños de las medidas, el peso, la comprensión torácica, y se le hace otra cuando se van. Y el peso medio de cuando vienen son 26,3 kilos, y cuando se van son 27,8. O sea, que todos iban más gorditos, iban un centímetro, dos más grondos, con más comprensión. Y se habían ganado en comprensión atlética, y sobre todo, habían aprendido. Eso fue una revolución en ese momento, primero, que los padres, yo recuerdo cuando los padres, ¿cómo te vas a ir a la plaza de 15 días? Una niña de 10 años, con niños, y no ha salido por ahí. Entonces, primero, que se vayan. Después, lo que aprendieron, fue una auténtica revolución. Bueno, eso se hizo porque había maestros que crían en esto, y convencieron a los padres que eran los primeros. Había maestros por toda España, prácticamente, Eugenio, ¿pasaron mucho estos maestros para poder desarrollar su trabajo? ¿Le pusieron muchas trabas? Bueno, vamos a ver, es que todos estos maestros que participan en las visiones, y la mayoría de los maestros que hay en España, ya llevan un tiempo teniendo otra formación. Fue muy importante la aparición de la Junta para Ampliación de Estudios en el año 1907, que, aparte de preocuparse de la ciencia, de los científicos y tal, llevó también a grupos de maestros por Europa, y entonces los llevó al Instituto Juan Jacobo Russo en Suiza, pero que fueron también a ver a De Croly, a Bruselas, y de repente hay un conjunto de maestros que tienen una formación extraordinaria para lo que es el tiempo y para lo que es el momento. Y todo este conjunto de maestros ya están, digamos, en línea con las ideas de la institución libre de enseñanza, con las ideas de Francisco Giner, de Manuel Bartolomé Cosío. Ya cuando llega a la República, toda esta gente está, digamos, impregnada de esa cultura que durante 55 años vino desarrollando la institución libre de enseñanza. Y una de las cosas que a veces, es que a veces la institución libre de enseñanza nos parece que es una cosa doméstica, una cosa de España. La institución libre de enseñanza era muy admirada en toda Europa. En toda Europa. Hay un artículo en The Times del 2 de octubre de 1884 que decía que no había ningún colegio en todo el continente a que practicase tanto las excursiones escolares a como lo hacía la institución libre de enseñanza de Madrid. Ya en el año 1884 la institución libre de enseñanza estaba reconocida por parte, en fin, del The Times, que entonces tenía muchísima influencia, como la escuela que más practicaba el excursionismo de toda Europa continental. Y lo va a decir el mismo año, no sé por qué mecanismos llega, el informe del comisario de educación de los Estados Unidos. En Estados Unidos el comisario de educación, que era entonces una especie de superministerio de educación que había en Estados Unidos, y todos los años emitía un informe. Ese año de 1884, no sé dónde recoge la información, porque dice varias cosas, dice que la institución libre de enseñanza es el único colegio de España que utiliza, que habla de las instituciones de los Estados Unidos en sus clases, y dice exactamente lo mismo, no hay otro colegio en Europa que practique tanto el excursionismo escolar a como lo hace la institución libre de enseñanza. Entonces, la educación al aire libre para la institución libre de enseñanza era importantísima. Todo hace muchísima actividad al aire libre. Y las colonias escolares de vacaciones que se inauguran en el año 1887 en San Vicente la Barquera, Cosío las lleva al año siguiente al Congreso de Colonias Escolares de Zúrich. Y pasa una cosa tremendamente interesante. Cuando él lee, cuando expone allí lo que fue la colonia escolar, se levanta la persona que había llevado adelante las colonias escolares en Francia y dice que era Cotinet y le dice Oiga, usted ha cogido algunas instrucciones mías porque las colonias escolares francesas eran anteriores a la suya pero nos las ha devuelto usted con usura. Es el mejor informe de todo el Congreso. Es decir, también es importante que las una cosa muy importante que hay que decir de la institución de enseñanza es que todo lo hacía con muchísima autenticidad. Y esa autenticidad es la que va transmitiendo a los maestros como en el caso de Antonio Galvez y a otros maestros de España que empiezan a actuar con muchísima autenticidad. Realmente, la Segunda República es un momento extraordinario desde el punto de vista no solamente de España sino de Europa. Es decir, la práctica educativa que hay en la Segunda República por parte de los maestros por parte de todos los maestros que están influidos por la institución de la enseñanza y que están en las misiones pedagógicas que están en las colonias de vacaciones y que están en otros sitios en el Instituto Escuela y todo lo que está significando en ese momento es un momento extraordinario único y yo quiero insistir en esto que esto no lo encontramos en ningún otro país de Europa en ese momento. ¿Y que en un CD es que no se debería haber perdido? ¿Todo sabe por qué se perdió? Bueno, se perdieron las misiones pero peor es lo que se perdió con la muerte, el exilio y el encarcelamiento de todas estas personas que llevaron las misiones. Eso es lo peor porque duele que no tengamos las misiones pero peor duele que todas las personas que hicieron por llevar estas misiones a los pueblos pues acabaron en el exilio o en la muerte o depurados todos por supuesto. Y actualmente estamos dando están dando a conocer desde bueno pues con todas las conferencias a través del libro y estas jornadas ¿no? a través del del foro se está dando a conocer esta labor ¿no? que realizaban todos estos maestros esta vocación que tenía y sobre todo como se valoraban en aquella época ¿actualmente se sigue valorando esa vocación que tienen los maestros o ahora mismo ¿cómo creen? Bueno yo creo que primero esto es desconocido para la gran parte de la población es decir esto significó mucho pero hoy día yo mi pueblo que se se cumplió el 24 de septiembre en los 90 años del Museo del Pueblo y cuando hablaba con la gente decía ah bueno poetas un gran poeta español premio nacional de poesía como Antonio Hernández de Arco que murió pobre hace un mes y pico cuando yo le hablaba de Fernuda en Arco pero Fernuda estuvo en Arco así que la admisión es algo que a nivel de población no es conocido en lo que significa entonces bueno todo lo que sea recordar lo que fue aquello bienvenido en cuanto a la pregunta que usted muy bien me hacía sobre el papel del maestro yo creo que que el maestro no está valorado como tiene que estar porque un buen cirujano un buen cirujano puede operar un buen pintor puede pintar un buen arquitecto puede hacer un buen edificio pero un buen maestro enseña a que haya un buen cirujano a que haya un buen pintor a que haya un buen maestro por lo tanto tiene que estar mucho más valorado la opción de maestro pues sí la verdad que sí bueno señores yo me llevaría mucho más tiempo pero tengo que seguir el programa es súper interesante pero yo quiero decirle a todos nuestros telespectadores que esta tarde a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud van a poder volver a ver a tantos genios como a Francisco pues hablando de este tema y divulgando esas misiones pedagógicas a nivel nacional y por supuesto centrándonos también en nuestra provincia en Cádiz a través del libro de Francisco Menacho muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y bueno que vaya muy bien muchas gracias un placer gracias por la invitación y